Ya no es posible que tú me quieras solo por el bien de los dos Desde lejos me cansé de amar una flor con espinas que se marquitó Lo siento mi amor pero este juego tiene que acabar Como mueren las olas en el mar hay cosas en la vida que vienen y se van Lo siento mi amor ya ves que es fácil hoy lo decidí Nuestro horizonte muere como el sol como cambian las hojas su color Como cambian los tiempos Solo ha quedado el jardín, la guitarra y el perro el verano está aquí Sabe Dios cuando germinarán las semillas que un día plantamos tú y yo Lo siento mi amor pero yo creo que en la intimidad Con sus besos el punto de calor se me escapa tu cuerpo de sudor en plena oscuridad Lo siento mi amor la vida es un intenso repetir para morir falta la puesta del sol Hoy te quiere mañana mañana te necesitar Lo siento mami Lo siento mi amor Muestro juego terminó Muestro juego terminó Donde hubo vuelo cenizas quedan pero lo siento el viento se la llevó Lo siento mi amor Muestro juego terminó Aquí en mi cama solo ha quedado el recuerdo Aquí en mi cama solo ha quedado el recuerdo De tantas noches con tu calor Lo siento mi amor Muestro juego terminó Todo, 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 todo se acabó Todo se terminó Lo siento mi amor Muestro juego terminó Ojalá que te vaya bonito Solo te digo adiós Lo siento mi amor Muestro juego terminó Sigue, 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 sigue tu camino Que yo seguiré mi destino buscando tu amor Y tú que no creías Mira, ¿y ahora qué? Siento mi amor Muestro juego terminó Muestro juego terminó Hoy yo me lamento de ese cariño Que para mí fue un quebranto Te vendo dolor Siento mi amor Muestro juego terminó Vente lejos me cansé de amarte Si es por el bien de los dos Siento mi amor Muestro juego terminó Así como cambian las dos a su color Te fui olvidando Poquito a poquito Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Cuando juego terminó Como son las cosas de la vida Tener que decirnos adiós Lo siento mi amor Cuando juego terminó Bueno mami Que te vaya bien Chao Chup 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 Gracias.